Más de 700 alumnos y profesores del Colegio Salesianos en Algeciras se han concentrado hoy en el patio del centro para mostrar su rechazo a la propuesta de la Junta sobre el cierre de unidades. Posteriormente el jefe de estudios de secundaria del centro educativo ha leído un manifiesto en defensa de este modelo educativo ante el cierre de unidades con concierto que podría producirse en aquellas zonas que según ha explicado la Junta cuenten con poca demanda. Reclaman a la presidenta de la Junta Susana Díaz que el descenso demográfico no sea una excusa para aplicar recortes ni en la pública ni la concertada sino que se convierta en una oportunidad para demostrar la apuesta de Andalucía por la educación. Escuelas Católica pide a Susana Díaz que la bajada de realidad y la vuelta de inmigrantes a sus países de origen no se conviertan en una excusa para que el gobierno que preside cierre unidades ni públicas ni concertadas sino que debe ser una oportunidad para que se invierta más y mejor con el único fin de que la educación andaluza ocupe el lugar que le corresponde. Al igual que en Algeciras este manifiesto se ha leído en los 400 colegios adscritos a escuelas católicas de Andalucía una organización que aglutina la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza. Preparan además una manifestación en Sevilla para el próximo 1 de abril contra el cierre de unidades con poca demanda previsto por el gobierno andaluz. Previamente el 18 de febrero se producirán concentraciones provinciales y actos de protesta en los colegios.